El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, afirmó que su administración da seguimiento al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial y garantizó total libertad para que se manifiesten en contra de la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado en la vieja casona de Xicoténcatl, tras asistir al tercer informe de actividades de la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, el gobernante capitalino enfatizó que la reforma judicial no afectará a los trabajadores. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ya se ha dicho muchas veces que la reforma al Poder Judicial no va a afectar los derechos de los trabajadores. No es una reforma contra los trabajadores. Es una reforma para eliminar privilegios de la cúpula del Poder Judicial y para establecer determinados mecanismos de participación de la sociedad en la conformación del Poder Judicial y ese es el propósito de dicha reforma. Pero bueno, ellos tienen libertad para expresarse. Los trabajadores del Poder Judicial que están en paro están realizando su actividad y en esta ciudad hay libertad para el ejercicio de los derechos y al mismo tiempo sigue el debate sobre la reforma judicial. Dijo que todos los grupos sociales tienen plenas garantías para manifestarse en la Ciudad de México y para debatir las ideas. Trabajadores del Poder Judicial iniciaron este lunes 19 de agosto un paro indefinido de labores y acusaron que los foros públicos organizados por la Cámara de Diputados fueron una farsa y que la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es regresiva y violenta los derechos de los ciudadanos.